La cosa como esta Así lo debe seguir Habiendo tanta injusticia Ya no se puede vivir Los ricos quieren de todo Y los pobres no quieren nada Los políticos muchos prometen Y después no cumplen con nadie Los pobres siguen caigando Con su vida desgraciada Los ricos siguen pregozando Y los pobres con su vida Siguen luchillando Y por eso hay un refrán Que se dice así Abajo los de arriba Arriba los de abajo Abajo los de arriba Arriba los de abajo Los alimentos están caros Y ya no se puede vestir Los precios están con las nubes Y así no se puede seguir Oye mi hermano Abajo los de arriba Arriba los de abajo Abajo los de arriba Arriba los de abajo Que se acabe la injusticia Que tengan más consideración Los ricos siempre tienen todo Y el pobre no tiene Siquiera un bello Y con ustedes Damas y caballeros Paquito Salsa Salsa Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!